Y vamos a referirnos también a la exportación de urea. Recuerde que ya estamos en esta etapa de industrialización y los mismos han tenido indicadores positivos para el país. A partir de febrero de la gestión 2018, Bolivia comenzó a exportar urea al mercado extranjero. Hasta diciembre de esa gestión, el monto acumulado de envío se llegó a 238.853 toneladas por el valor de 67,1 millones de dólares. Brasil adquirió el 70,7% del fertilizante nacional. El producto es exportado principalmente a dos mercados, Brasil y Argentina. En cuanto a Uruguay, este dejó de comprar el fertilizante desde julio y Paraguay dejó de importarlo desde octubre. La planta de amoníaco y urea ubicada en Bulobulo, Cochabamba, fue inaugurada el 14 de septiembre del 2017 por el gobierno. Desde ahí se exporta el fertilizante a diversos países. Entre el 10 y 20% de la producción de la planta debe cumplir la demanda interna y contribuir a elevar la productividad nacional del sector agrícola. Entre el 20 y el 80% de los volúmenes excedentarios serán destinados a la exportación, según explicó la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en su inauguración. Recordemos que la urea es el fertilizante nitrogenado más popular y de mayor uso en el mundo entero. Su alto contenido en nitrógeno permite el crecimiento de las plantas, ayudando en su nutrición y en mejorar el rendimiento de los cultivos.